Hola, soy Arnao Mateo y soy un Ninja Warrior. Gran parte de mi entrenamiento lo hago en Rocódromo. Mucho entreno de campus, para ganar fuerza y potencia de brazos. Aquí no van las piernas. Busco los agarres más pequeños posible. Y evidentemente escalando mucho, ya sea en bloque o con la cuerda.